...cuidado Soli, cuidado, el bote, lo quiere ganar arriba Banana Ruiz, Guasá, gol... ...gol... ...de UTC de Cajamarca, Víctor Guasá, ganó con golpe de cabeza, lo queda reclamando el arquero Banana Ruiz, creo que no hay nada sin ver las repeticiones, y marca Guasá el primero, UTC uno, Unión Comercio cero. Y yo estoy de acuerdo con tu apreciación, no hay absolutamente nada, lo que hay es una falta de comunicación, porque ahí Solis va arriba, la pelota queda arriba, termina chocando, porque se puede decir que Vergara está mirando la pelota arriba, y el arquero también, Vivo Vergara, se le pone delante. Esta sí es importante, ¿no? Claro, claro, pero no es un choque... A ver, ¿vienes? Espérate un ratito. Ahí está, pero no es un choque pues que digamos... Aguantando un poquito la pelota, Mayora, 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 adentro del área, Mayora, ¡Gol! 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 ¡De Unión Comercio! ¡Apareció señores Carranza! ¡Y llega el tanto de la igualdad! ¡Lo ha empatado Comercio, Comercio 1! ¡Utc 1! ¡Carranza lo hizo! ¡Y Rafa se quiere morir! El castigo, el castigo directo a un equipo, y lo decíamos en su momento, el 1 a 0 no te garantiza nada. Y UTC lo jugaba como si el partido lo tuviera en la bolsa, como si los tres puntos fueran ya propiedad exclusiva del conjunto Cajamarquino. A ver, me parece que es gol de Mayora, ¿no? Porque no la toca, no la toca. Mira, ahí mete la punta, le cambia la dirección, y lo que hace es acompañarla, no termina de golpear la Carranza. ¡Esta nos va a ayudar! ¡Qué grande, Mayora! ¡No, es que no la toca! ¡No la toca!